Aquí tenemos la lona publicitaria de Yu-Gi-Oh! por Hello Kitty, por increíble que parezca, aún hay juguetes, aún tienen disponibles. Vamos a ver el aparador y luego los dos juguetes que grabé en otra sucursal, porque me adelanté a hacer. Bien, aquí todavía hay juguetes, así que les muestro el aparador con los juguetes disponibles. Y bien, pues en este video veremos A y A, así que comencemos. Mudo discretito, la última vez llamé mucho la atención, mostrando todas esas cajitas, por solamente habrá una. Yu-Gi-Oh! por Hello Kitty, Yu-Gi, Kitty, cree en su mundo, familia se escanea en el código, cree en el mundo de sus personajes, escanear para jugar. De hecho ya vi, no te manda a alguna aplicación, te manda a la página para que juegues. Es que estaba acostumbrado al MacPlay, sonrisita, cabello de Yu-Gi, una colaboración inclusiva con Cajita Feliz. Y ahí está, la cajita feliz decorada de Yu-Gi-Oh! por Hello Kitty, que bueno, que alcancé. En muchas órdenes me dieron la cajita genérica y la verdad está muy triste, está muy fea. De hecho ya vieron ahorita el cargamento de cajitas genéricas. Yo no sé, pero yo no veo ninguna caja de Yu-Gi-Oh! por ahí, de hecho ahí se ve la caja donde traen las genéricas. Pero parece que no hubo cargamento de Yu-Gi-Oh! Así que lo mejor será no ilusionarse. Vamos a empezar con Slifer, el dragón celestial por Uromi. Escanear para jugar. Kuromi, Slifer, el dragón del cielo. Y ahí está el dibujito, datos del importador, el dibujo de Kuromi. Y bien, pues vamos a abrir el juguete, a ver qué tal está, a ver qué tal viene. Y vean, se nota que ni siquiera me fijé si estaba. Es la primera vez que lo abro. Hello Kitty por Yu-Gi-Oh! más bien Yu-Gi-Oh! por Hello Kitty. Ahí está Kuromi, que apenas me di cuenta que es una coneja, no es un gato. Yo pensé que era un gato. Yu-Gi-Oh! por Hello Kitty. Y ahí está el juguete tal cual. Desde todos los ángulos aquí se ve como blanquisco, como si estuviera desgastado. Muchos se quejan de que estos juguetes están chafas. Ahí se ven dos bordados. Están chafas que es solo una impresión. Que muy muy mal, que hasta los pueden hacer en su propia casa. Es lo que yo he estado viendo, haremos el gira que gira. Y sí, probablemente, pero también muchos defienden esta promoción diciendo que estos juguetes son oficiales. La cajita de Slifer, esto se puede despegar. La primera vez me tomó por sorpresa de que, ay no, me lo dieron roto. Ya jugaron con él, pero nada de eso. Aquí está Kuromi, el dragón celestial. Un monstruo que pertenecía al silencioso en sí. Controlado por Marik. Nada de que le pertenecía al silencioso. O a String se llamaba. Y por este lado tenemos a Obelisco el Atormentador. Una carta que le regaló Ishizu a Kaiba. Para que en su plan de ser ambicioso, organizar un torneo. Toxedo Sam por Obelisco el Atormentador. Otro pingüino, además de Batsmaru. Y aquí está el dibujito. Toxedo 2024, Sanrio TV Tokio. Escáner para jugar. Ya está un poquito maltratada esta caja. Y eso que lo traje en plástico, burbuja. Aún así, si quieres conservar bien tus cartones, hay que cuidar los que es esto. Hay una migajita aquí, una mancha. Pero bueno, sí se quitó. No como él, sin amorol. Que ahí se quedó el puntito. Y bien, aquí está Obelisco el Atormentador. Y la etiqueta. Yugio porque lo quita y la cajita decorada de Obelisco. Uno de los tres dioses egipcios. De hecho, son dos. Falta el dragón al lado de Ra. Que trae como decoración. Más bien, Chococat está vestido de él. Vamos a hacer el gira que gira. Si está grandecito, vean. Vean, cabe en la palma de mi mano. No cierra, no cierra. No puedo guardarlo así. Y bien, aquí está Obelisco el Atormentador. Parece que trae un disco de duelo. Pareciera, pero no. Es parte del disfraz. De hecho, sí, ahí está la expectativa y realidad. Bien, pues estos fueron los juguetes de hoy. Dale, escríbete, comente. Ya solamente faltan dos. Ya los tengo, ya los conseguí. Son el Mago del Tiempo y el dragón al lado de Ra. Esperen ese video muy, muy pronto. Y bien, a ver cómo nos va con BT21. Que de seguro cuando estés viendo este video ya lo habré subido. Pero a la hora de grabar este video no lo he hecho. Ni ha salido a promoción en México. Así que, espérenlo muy, muy pronto. Más bien, váyanlo a ver si es que ya lo subí. Dale, escríbete, comenta. Cuídense, que están muy bien. Y hace 10 años ahí estaba el payaso de McDonald's. Ya lo quitaron. Y ahora ni siquiera póster de Yu-Gi-Oh! ni aparador ahí. Y aquí está el unboxing esperado cada mes de la cajita feliz. Vean el payasote de McDonald's que está ahí colgado.